El Perú solía ser una estrella de la región en cuanto a solidez de las cuentas fiscales, pero en la actualidad evidencian cierto deterioro. En primer lugar, los ingresos del fisco se dirigen a su quinto año consecutivo a la baja. La recaudación tributaria fuente más importante de dinero para el Estado podría llegar a representar 13,4% del PBI este año, según el Banco Central de Reserva, y sería su nivel más bajo en más de 10 años. Para el economista Luis Alberto Arias Minaya, los ingresos de este año estarían entre los menores de los últimos 50 años y son reflejo de un problema estructural muy serio. Esto se explica en parte porque, con la nueva administración, la SUNAT ha desmontado algunas acciones de fiscalización y ha priorizado el tema informático solamente, cuestionó. Como consecuencia agrega bajan los ingresos. Además, y más importante, el gobierno realizó una reforma tributaria parcial que buscaba formalizar, pero no logró su objetivo y produjo un menor ingreso por impuesto a la renta de empresas y personas. Hasta noviembre, los tributos por rentas corporativas habían caído casi 8% y 0,8% los de personas naturales. En esa línea coincidió Juan Carlos Sodar, director ejecutivo de Pase Consultores, quien anotó que no se ha cumplido el supuesto del gobierno de que menores tasas de impuestos generarían mayor recaudación y ha jugado en contra de las arcas. Como consecuencia de la bajada en los ingresos fiscales, aparece el segundo indicador de deterioro en las cuentas públicas. El déficit fiscal terminaría este año alrededor de 3% del PBI, según estimaciones oficiales. Esa sería la mayor brecha negativa observada desde el 2000 e incluso podría haber sido más grande, pero la lentitud en la ejecución del gasto público ha impedido que sea así. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, al 27 de diciembre se había ejecutado el 81,5% del total del presupuesto público para este año. Destaca la subejecución de la inversión pública, que apenas suma un avance de 62,8% y, afirma Hogar, ha ayudado a que el déficit no sea más elevado. Tener un estado que gasta más dinero del que ingresa implica que deberá sacar esos recursos de algún lugar. Aquí entra el tercer indicador de debilitación en la solidez fiscal del Perú. El saldo de la deuda del gobierno alcanzó 24,1% del PBI a septiembre de este año, su nivel más alto desde finales del 2010, en que se ubicó en 24,4% del Perú. Con esto, en los primeros 15 meses de gestión de Pedro Pablo Kuczynski la deuda del fisco ha avanzado en 1,9 puntos porcentuales y todo apunta a que, entre este año y hacia el 2019, la trayectoria de la deuda seguiría siendo ascendente.